Bueno, gracias, nos vamos con esta que dice el macho Prieto que abajo hoy dice... Yo nací para ser traficante, yo nací para un equipo mandar Yo nací, me pusieron un nombre, macho Prieto es clave pa' variar Ya sabrán al cartel que defiendo, la camiseta bien puesta atrás ¡Cierre la boca, dice! ¡Échale pa' dientes, rásqueles la chingadera! ¡Eso es todo! Él se ha aventado varias hazañas, como él es difícil de hallar Es de un temperamento muy fuerte, enojado ni lo quieran topar Desaparece con la mirada, eso ya lo sabe Culiacán ¡Hierro! Suele ser desconfiado el hombre, por historias y está por demás Su pechera no se la despega, su pistola y su rifle al igual Un cartel poderoso y astuto, que a todo México hace temblar Señor Mario Zambada, estoy firme, esperando la orden de atacar Suéntele, dice! Y pa' Puebla también aquí con el compa Angelito Varios días y un día de parranda Varios días alegre el estar Recordando historias ya vividas Y más que faltan por remarcar En Sonora y todo Sinaloa Las pruebas bien escritas están ¡Échale! 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 Por los desiertos también se la navega en ciudad Operando de noche y de día Tecnología de alta calidad Lo más bueno que traen armería También traen equipo militar ¡Hierro! ¡Échale! 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 B everywhere Allá está suplebada, Aligual Mi compadre no me deja abajo Saludos también a Culiacán No se olviden que hay un macho prieto Ay anda pa' security que quiera calar Aquí estaré cuidando la plaza Ya sabrán si le quieren entrar El macho prieto, pariente